El abogado Ricardo Luis Romero fue posesionado por la Superintendencia Nacional de Salud como nuevo agente especial interventor para el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná en el Cesar, que se encuentra en intervención forzosa administrativa desde mediados de 2019. Luis Romero es además bacteriólogo con una amplia experiencia en el sector salud y quien en este último año se venía desempeñando como asesor administrativo del Hospital Julio Méndez Barreneche en Magdalena. También estuvo cargos directivos y gerenciales en cuatro hospitales de Antioquia entre 2010 y 2020. El funcionario tendrá la responsabilidad de liderar la recuperación de esta entidad social del Estado para continuar el proceso de estabilización en sus componentes financiero, administrativo, jurídico y asistencial de acuerdo con los planes de acción aprobados por la Superintendencia. El Hospital de Chiriguaná, la Supersalud comenzó su intervención el 13 de junio de 2019.